En el municipio de Sonson ya se cuenta con una persona profesional en ponaudiología, con el fin de tratar todos los temas concernientes a esta especialidad. Información de salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. Un fonaudiólogo es un profesional dedicado a la evaluación, prevención y rehabilitación de aquellas personas que presentan una alteración funcional y o estructural en las regiones craneofacial y cervical, impidiendo al individuo desarrollarse plenamente debido al problema con la expresión facial, la deglución, entre otros. Entonces hablamos de trastornos del habla en niños mayores de 7 años, dificultades para pronunciar algún fonema o letra, que esos son los trastornos. Son los niños que de pronto no logran pronunciar bien o que no se les entiende cuando hablan, ¿cierto? Las dificultades para comprender muchas veces una instrucción. Los problemas del aprendizaje que ahorita se están viendo mucho. Los niños que no son capaces de concentrarse en el colegio o que se les olvida muy fácil lo que aprendieron o que les da mucha dificultad aprender a leer y a escribir o asociar la lectura, cómo se lee y cómo se escribe. Es lo que se está viendo pues como mucho. También la fonaudiología trata en parte clínica la disfagia. ¿Qué es la disfagia? La dificultad para tragar o para deglutir, que se da más que todo en paciente adulto o neurológico. Las patologías de fonaudiología pueden ser tratadas, pero es muy importante el compromiso y constancia que debe tener el paciente. La recuperación depende casi también en mayor parte de la disposición que tenga el paciente, ¿cierto? Porque como hablamos de algo terapéutico, se le dan como las bases para que vayan y practiquen, ¿cierto? Aquí se le hace un tipo de como de inducción, se trabaja también con la familia, ¿cierto? Pero es muy importante que el paciente se comprometa también en la casa a realizar los ejercicios, asistir puntualmente a las terapias, ¿cierto? Que si se ponen cada ocho días, asistan los cada ocho días y no dejen pasar que hay que quince días, se me olvidó y vuelve y retoma después de un mes y así. No se ve pues como tanta la incidencia de la terapia. Actualmente no es una de las áreas más desarrolladas, pero está comenzando a estar en auge. Hay fonaudiólogos trabajando con pacientes que presentan fisura de labio palatina, personas con disfunciones orofaciales, por ejemplo, respiración oral, deglución atípica y problemas de masticación. Es muy importante consultar cuando los niños, más que todo después de los siete años, no les entendemos lo que dicen o están todavía hablando mimado, como nosotros pues llamamos. Si los niños después de los siete años, que es la etapa crítica del desarrollo del lenguaje, todavía continúan pues con dificultades en el habla, es importante consultar, ¿cierto? Si el niño a los dos años no nos dice ninguna palabra, es importante consultar. Y en pacientes adultos, cuando todavía tenemos dificultades para pronunciar algún fonema, que se ha visto mucho con la R, que de pronto dicen, ay no, yo ya, loro viejo, no aprendí a hablar, sí se puede recuperar. Gracias.